...pintas áreas para un objetivo común y muy positivo que es reforestar la zona de la olla en Yerbabuena. Nosotros estamos con quienes han sido impulsores de esta iniciativa, Francisco de Rosa de Meta Tucumán y María Laura Barragán. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo están? ¿Están felices? Felices. Desde que llegaron están felices porque además el resultado ha sido muy positivo. Me gustaría que nos cuenten desde el principio, Francisco, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Vamos a ir mostrando imágenes del trabajo? Porque hubo mucha gente que se sumó a la iniciativa. Creemos que mil personas. Mil personas. Se inscribieron unas 600 ese día, registramos 600, pero había muchísima trabajando sin registrarse. Y vimos en un momento determinado, te subías arriba de la olla y veías un ejército gigante de gente plantando árboles. La idea es justamente llenar de árboles esa zona. Así es. La idea también es la participación ciudadana. Sí. No solamente, porque el municipio lo podría haber hecho solo, de hecho estaba en el plan del municipio. Nosotros tenemos que aclarar que esta no es nuestra idea. El municipio ya tenía la idea de reforestar la olla y convertirlo en un parque. Y nosotros nos pusimos a disposición junto a las otras organizaciones, a UNAJE, Fundación del Tucumán, a la Fundación León, a él, una agencia ahí. Queremos hacer algo juntos, con mucho impacto. Y bueno, lo logramos porque nos sumamos a la idea de la municipalidad, conseguimos más arbolitos. Ya había muchos árboles que habían dado en una familia de Yarabuena, Casanova. Y lo que hicimos fue llenar de voluntarios eso y que sea una fiesta de participación ciudadana, de gente queriendo Tucumán, de gente transformando Tucumán, agarrando la pala y empujando a la provincia. Claro. Es que esto creo yo que es lo más importante, lo positivo. La convocatoria, la cantidad de gente y ahora con este objetivo, pero en general, la gente responde. ¿Cómo lo ves vos? Sí, gracias a Dios. Bueno, estamos teniendo una respuesta de la gente. Tenemos varios seguidores en Instagram. Nos conmueve mucho porque cuando comenzamos Meta, éramos 20, intentando de limpiar lugares, de recuperar los espacios públicos, de hacer una ciudadanía participativa. O sea, eso es lo que hacemos nosotros, participar. Una ciudadanía activa, mejor dicho. Sí. Así que bueno, y ver que la gente se va contagiando, así como se contagia, yo digo, se contagian las malas cosas, las buenas se van contagiando. A nosotros nos llena de emoción. O sea, lo que pasó el sábado, la cantidad de personas que fueron, nos llenó de emoción en absoluto. Y pudimos limpiar, o sea, no fue tan solo reforestación, sino también hicimos la parte de limpieza del predio. ¿Cómo se encontraron con ese lugar? ¿Cómo quedó el lugar? La verdad que, intentando dejarlo lo mejor posible, bueno, yo fui una encargada de limpieza, le explicaba a la gente que antes de plantar sería bueno que intentemos juntar un poco la basura para no mezclar. Porque como había que cavar y todos los pozos, o sea, algunos estaban cavados, pero no en su mayoría. Y la verdad que fue un trabajo realmente en equipo entre todas las organizaciones que estuvieron participando. Fundación León, Unaje, fue la municipalidad, todo un trabajo en equipo hermoso, impecable. Salió hermoso el evento. Ayer dio, el sábado, perdón, nos dio, yo me emocioné, me paré un montón de veces, por ahí los atrapé a los otros miembros de las otras fundaciones haciendo lo mismo, que era pararse y mirar alrededor y decir, qué cantidad, qué cantidad enorme de gente. Mirás para ahí, la veía la secretaria de Medio Ambiente de la provincia cavando y poniendo un árbol, lo veías para ahí, estaba el secretario de Medio Ambiente del municipio, Pablo Quiroga, levantando basura con nosotros, transpirando a la paz nuestra. Ahora, te da la sensación de que hay un montón de funcionarios del sector público que también quieren cambiar Tucumán, ¿sí? Sí. Y junto a, no sé, líderes de otros partidos políticos, estaba Mati Aguada, allí ya te contaba. Sí, 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 lo vimos ahí. Tuvo Mati cavando ahí, lo vimos. Claro, con la pala. Con la pala, trabajando ahí, cavando dos pocitos, poniendo dos arbolitos. Emocionante, realmente. Muchos chicos. Muchos chicos. Estamos viendo las imágenes también. Muchos chicos. Bueno, esa es la generación que viene y a la que, claro, uno grande ya apuesta también, ¿no? Porque ellos te van a traer muchos cambios, sin dudas, con estos ejemplos, claramente. Sí, es fácil. ¿No? Nosotros no. Es muy bueno lo que decía Laura recién. Éramos 20. Hace dos años y medio éramos 20 levantando basura en un parque de Tafi Viejo. Así comenzó todo. Ya llevamos 16 jornadas en el espacio público y en esta última fuimos mil. Qué bárbaro. Sí, así que la evolución. Qué significa para ustedes este crecimiento como institución, ¿no? Como grupo. Bueno, es algo que nosotros siempre decimos que nos podemos estudiar y prevemos que va a ser así. Los libros que estudiamos de contagio y de llegar al punto clave en contagio de epidemias sociales dicen eso, pero una cosa es lo que dice el libro y otra cosa después de dos años y medio de remarla, ver que empieza a rendir sus frutos. ¿Y qué les pasó en este caso en particular? Porque de ser 20 a pasar a ser mil, digo, siempre hay reacciones. El Estado mismo en este caso se suma, ¿no? Pero en otras oportunidades incluso había habido críticas, ¿no? ¿Te acordás que, bueno, muchas veces nosotros hemos entrevistado y contado la acción de ustedes? Y en este caso en particular, no solo ustedes, sino otras instituciones formando parte del proyecto. Perfecto. Lamentablemente nos llueven las críticas por internet, por el Instagram. Digo lamentablemente porque no entienden el sentido de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Pero críticas de qué tipo? ¿Quién puede críticas? De que estamos con algún político, formamos parte de alguna agrupación política y en realidad Meta es una ONG. O sea, no somos apartidarios, hacemos política. O sea, porque estamos comprometidos con esto, con cambiar la realidad que nosotros estamos viviendo. Hacemos política, es cierto. Pero somos apolíticos. O sea, si nosotros invitamos a participar a un político, lo que fuera, no quiere decir que nosotros votamos a determinado candidato. Entonces, sería bueno que la gente lo entienda porque sinceramente nos lleven la crítica. Ah, no, que ustedes están con los radicales. No, que están con los peronistas, que están con las izquierdas. Y no es así. En realidad nosotros estamos buscando el bien común. O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer todos los políticos? Buscar el bien común. Y bueno, si hay un político que coincide con nosotros en este aspecto, que busca el bien común, ¿qué hacemos? Nos contactamos. Pero no para pedirle dinero ni nada por el estilo. Qué poco acostumbrados estamos como sociedad a trabajar en conjunto, a iniciativas. Y el tema del desconocimiento de la gente, o sea, de lo que implica el bien común, o sea, el sentido este de ciudadanía. Y además, o sea, hay un desconocimiento. Entonces, por eso, lamentablemente, algunos hablan desde la ignorancia. Lamentablemente. Entonces, si nos involucramos más, por ahí es como que las cosas cambian. Bueno, ahí está la invitación también, ¿no? A que se sumen y poder conocer desde adentro cómo se trabaja. Se van a contagiar igual. No les queda otra vez. Contagiarse todo. Nosotros decimos que estamos construyendo todos juntos. Y esto es lo que decías vos recién en este evento. Hicimos entre seis fundaciones. Por eso había mil personas también. Nos estamos generando alianzas estratégicas. Estamos trabajando con algunos políticos en particular, están viendo lo que estamos haciendo. Por ahí, no trabajamos con otros, pero vemos que replican lo que hacemos y nos encanta. Ese contagio va a terminar construyendo una nueva identidad colectiva tucumana. Una que está fragmentada hoy en Tucumán. Y esta nueva identidad colectiva tucumana, nosotros creemos que va a ser una muy copada. Me encanta, chicos, lo que hacen. Bueno, ¿cómo sigue? En este caso, porque han plantado, ¿cuántos? 700 árboles. 700 árboles. Hay que cuidarlos ahora. El municipio se comprometió. Igual ya generamos la pertenencia. Ya había un montón de gente el domingo yendo a ver sus arbolitos. Ahí hay a la vuelta un montón de vecinos y gente. Me imagino que se sumaron también, ¿no? La comunidad va a estar buenísimo. Es un parque. Hay que esperarlo, ¿no? Como todo. Como lo que estamos haciendo nosotros. Obvio. Bueno, bien la lluvia, ¿viste? Que llovió ahora, o sea que debe estar espectacular recibiendo agüita. Pero no hasta el clima, a favor. Sí, hasta el clima, mirá. Te pasamos el chivo. Si nos quieren acompañar, necesitamos plata. Lo que estamos haciendo, necesita dinero, acompañamiento. Lo estamos profesionalizando. Los equipos de comunicación que tenemos, las difusiones que hacemos. Necesitamos plata, así que acompáñennos. Súmense por las redes sociales. Acompáñenme en Tucumán. Ayúdenos a que paguemos salario a gente que piense todo el día en cómo construir esa identidad colectiva nueva. Claro, claro. Ayúdenos a que tengamos más difusión en las redes sociales, que alcancemos a más tucumanos. Y muy de a poquito, pero en el largo plazo vamos a ir viendo grandes cambios. En las redes Meta Tucumán, así aparecen. Así es. Y repitamos el nombre de las otras fundaciones, instituciones que participaron ahora. Lonaje, Fundación del Tucumán, Fundación León, Agencia I, ELNA, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia y el municipio de Llero Buena. Excelente, me encantó. Qué buena iniciativa. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Y que siga extendiéndose.